Música El Living Nest Apartments, Manqueue ofrece alojamientos independientes con conexión wifi gratuita en Santiago, en una ubicación práctica, a solo 300 metros de la estación de Metro Manqueue. Estos apartamentos, totalmente equipados, cuentan con zona de comedor, cocina totalmente equipada, ropa de cama, toallas y terraza con vista a la ciudad y vistas panorámicas a la cordillera de los Andes. Este edificio, que goza de una ubicación excelente, cuenta con instalaciones de categoría superior como una piscina magnífica al aire libre, centro de fitness y servicio de lavandería. El Living Nest Apartments está situado a dos minutos a pie del centro comercial Apumante y de varios restaurantes. El Aeropuerto Internacional de Santiago se encuentra a 21 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.